Amigos, amigos, aquí estamos en lo que es el plantel de paso ancho. Estamos viendo cómo se realiza lo que es la prueba para B1 en San José, en paso ancho. Como pueden ver, viendo la dirección del cursor, vemos dónde se hace el ingreso con el vehículo. Es muy importante tomar en cuenta que acá en esa parte se realiza lo que es el alto y colocar lo que es la direccional para que ingresen a la primera etapa, que es la etapa de la revisión del vehículo. En esta parte de la revisión del vehículo es necesario tomar en cuenta que se revisará lo que es el pito, se van a revisar lo que son las luces, lo que es también el tema de las direccionales y también lo que es el tema de las escobillas. Por lo cual, les recomendamos que antes de que realicen la prueba, conozcan bastante bien el vehículo que van a llevar para que así puedan conocer dónde se encuentran los instrumentos del mismo, tanto el tema de luces como el tema de este pito y el tema también de las direccionales. También se revisa lo que es la reversa. Una vez pasada la parte de la revisión, se proceda a ingresar ya sea al carril número 1 o al carril número 2. Eso es ya directriz por parte del inspector para que lo tomen en cuenta. Como podemos ver, acá hemos colocado el cursor. Ese es el ingreso al carril número 1, donde se realiza lo que es la parte de la prueba de conos y reversa. Y vemos cómo el cursor va hacia lo que es el carril número 2, donde también se realiza lo que es la prueba con conos y reversa. Vemos este vehículo blanco donde ha pasado la línea. Esa línea muy importante que se ha señalado con un cono color verde. Ahí tienen que, después de cruzar el cono, tienen que finalizar, tienen que frenar el vehículo para no chocar con lo que es la barrera naranja que tenemos acá. Lo que es la parte de la distancia de los conos. Para esta prueba en paso ancho es de 8 metros para lo que es B1. Y como podemos ver, siguiendo lo que es el cursor, vemos cómo es muy importante cruzar con estos tres conos y llegar a la parte del alto. Contar entre 4 a 6 segundos para realizar el alto. Y luego de realizar el alto, proceder lentamente a realizar la reversa. Como los hemos recomendado en muchas ocasiones, colocar el vehículo de forma recta, verdad, y segura. Aparte, no se puede detenerse, no se puede detener durante la reversa. Y es muy importante que si van a hacer un giro para acomodar el vehículo durante la prueba de la reversa, lo hagan de forma suave, porque cualquier giro fuerte en este periodo de la reversa puede pasar que lleguen a chocar con alguno de los cones, tanto del lado izquierdo como al lado derecho. Como vemos, como el vehículo blanco ha realizado lo que es la parte del alto y se procede a colocarse en la parte número 3, que es la parte donde tienen que esperar al inspector para la prueba en carretera. Ahí tienen que esperar al inspector para la prueba en carretera, que es la parte número 4, que es prueba en cache, verdad. Aquí vemos otro vehículo, verdad, que está realizando la prueba de los conos y vemos cómo realiza lo que es el giro. Recordándoles que traten de colocar el cono, hacer el giro cuando el cono se encuentra en la mitad del vehículo y respetar lo que es la señal de alto al llegar a la parte, verdad, del alto donde se encuentra 4 a 5, 6 segundos. Si vemos en la parte superior cómo ingresa uno de los inspectores al vehículo para que se proceda a hacer la prueba en calle. Vemos que antes de salir a la calle, al salir del plantel, es importante realizar lo que es el alto, que tenemos un alto y un alto peatonal, verdad, para que lo tomen en cuenta al momento de realizar la prueba. Les aconsejamos siempre conocer muy bien las dimensiones del vehículo para estas pruebas, así que es muy, muy aconsejable que antes de realizar la prueba, realicen muchas prácticas con el vehículo para que puedan conocer las dimensiones y de esa manera manejar muy bien lo que es la etapa de reversa, no chocar con la barrera detrás y también pasar, como podemos ver en ese momento, cómo el carro color blanco pasa lo que es la línea de límite para lo que es la parte de los conos. Muy importante también tomar en cuenta que antes de realizar la prueba, les recomendamos revisar bien el vehículo, revisar el tema de las luces, y revisar que todos los instrumentos del vehículo estén funcionando para que de esa forma, al momento que entren a la área de revisión, que es la etapa número uno, no se lleven alguna sorpresa, que puede hacer que las luces no estén funcionando o alguna se haya quemado y no sepan del tema. También es importantísimo tomar en cuenta, como pueden ver en este diseño, los altos, todos los altos que podemos ver en este aspecto, y tomar en cuenta también que hay una zona donde tienen que esperar al inspector. Ya para lo que es la prueba de San José, ya se ha quitado la rotonda, así que no es necesario realizar la rotonda, y se ha cambiado por este nuevo formato, donde se realizan pruebas de forma simultánea, dos carriles de forma simultánea. En la parte inferior, no se ve acá, pero en la parte inferior está la parte donde se realiza la prueba para motocicletas, tanto para A1, A2 y para A3. Y en el caso de A3, para también lo que es realizar la prueba por medio de cuadrociclo. Acá podemos ver cómo el vehículo blanco ingresa a la parte donde tiene que esperar al inspector, y en la parte superior vemos cómo un carro color gris está realizando lo que es el ingreso para entrar a la área de revisión. Así que de esta manera pueden ver, amigas y amigos, cómo es el proceso completo para lo que es la prueba para B1 en paso ancho. Les invitamos a que si tienen dudas o consultan, nos escriban por WhatsApp al 6452-000, y por supuesto que nos sigan en todas nuestras redes sociales.